Jamás en mi ciudad Farrón a distancia Y los matices del lambarino sol Aumentan mis sentimientos Cuando se aleja el verano Y el árbol pierde sus ojos Yo pierdo mi color Y unas ramas de alegría Las corromperas ya van Señalando todo Con su vuelo apurado No sé qué pasa conmigo Pero hoy mi sangre me susurra Quiere que cambie de rumbo Descenda del destino Que conozca otros rincones Antes de que se haga tarde No sé qué pasa conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! En su aire, hoy huele puerto y sal, farol la distancia Y los matices de la andarina luz aumentan mis sentimientos Cuando se aleja el verano, que el árbol pierde sus ojos Yo pierdo mi color y unas ramas de esperanza Las columbrinas ya van señalando otoño con su vuelo apurado